Yo les pido su atención, oigan mi canción, todos sufren mucho aquí, aburridos son, eso va a cambiar, los voy a alegrar. Amigos, ya estoy aquí, la fiesta ya va a empezar, el sueño loco de ayer vendrá, su amiga, quiero ser valiente, muy solos están hoy. Yo quiero tenerlos en mi corazón, amigos son, tranquilos y beban ya, disfruten, yo estoy aquí. Lo que les guste tendrán, su amiga quiero ser. Amigos, tristezas ya no habrán, las penas muy pronto terminarán, yo lo sé. Servidos amigos, la casa invita. Aquí son muy generosos. Dos, dos o un, esta cerveza, no, está bastante amarga, salud señoras, salud. Dos o un, tenemos que ser prudentes. ¡Bravo, bravo! Tranquilos, y beban ya, disfruten, yo estoy aquí. Lo que les guste tendrán, ¡qué suerte! ¡Dos o un! Tu sueño así llegarán, tú a mí, la quiero ser. Chao.